Hoy vamos a tener dos jornadas, ahora tenemos el acto de apertura, después almuerzan a las 14, los alumnos van a rendir el primer examen, que es un examen teórico con 40 preguntas, y mientras tanto los profesores van a tener una charla con un docente de acá del Departamento de Ciencias Naturales, el doctor Arana. Después regresan a los hoteles, vuelven acá al comedor, porque tenemos una cena peña, hacemos una peña con representaciones biológicas, de procesos biológicos, después mañana, a la mañana tienen dos exámenes prácticos, y mientras tanto los profes van a tener otra charla con otra profesora, la doctora Ortiz, sobre genética. Después almuerzan y mientras tanto nosotros corregimos, hacemos el orden de mérito, y a las 16 de mañana es el acto de cierre. Nos están acompañando 11 provincias, o sea, serían 10 provincias, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cava, estamos muy contentos, tenemos casi 120, entre docentes y estudiantes, 120 personas, y bueno, muchas expectativas, es muy raro tener esta Olimpíada en noviembre, porque siempre son en octubre, pero bueno, la estamos haciendo ahora, no queríamos hacerlas de nuevo presencial, no queríamos hacerle, perdón, virtual, ahora van a ser presenciales después de dos años, así que todo el mundo está muy entusiasmado de volver a verse, de reencontrarse. ¿Es el nivel 2 este? Exactamente, es el segundo nivel, el nivel 2, que comprende a estudiantes de las escuelas secundarias que van tercero, cuarto y quinto, sexto, y algunos colegios, son colegios técnicos que tienen de séptimo, séptimo año. Y profesora, ¿qué significa para usted estar transitando esta última Olimpíada luego de tantos años con esta actividad? Bueno, tengo como sentimientos encontrados, sí, son 30 años que he estado colaborando con las Olimpíadas, pero bueno, yo creo que en la etapa de cualquier persona llega a un punto en que uno ya cambia, sí, y bueno, es el momento mío ya de ir dejando cosas para que entre gente más joven, para que siga colaborando, y creo que es una etapa concluida, tanto como docente acá en la universidad como miembro de Olimpíadas.